Hoy estuve Pero no estuve Se durmieron Todas mis ganas Tanta lluvia en mí Tan cansado en medio de estas Encrucijadas Hoy buscando De nuevo tropece Quedándome sin fe Sin salida Lo que siento Y quise estallar Por olvidarme de la parte De la parte que no entiendo Menos mal que por momentos En esta necia de vida Menos mal que aparecías Con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas Para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal que está tu puerto Tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas Si me toca naufragar Menos mal que me besabas Para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí Menos mal que me encontraste Hoy estuve Sin fuerza pa' seguir Pequeñito me sentí Sin agallarme siquiera Tan perdido que Mis preguntas no encontraban No encontraban la respuesta Menos mal que me encontraste Menos mal que por momentos En esta necia de vida Menos mal que aparecías Con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas Para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal que está tu puerto Tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas Si me toca naufragar Menos mal que me besabas Para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí Menos mal que me encontraste Menos mal que me encontraste Menos mal que me encontraste Si estás conmigo Aunque esté roto Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Gracias por ver el video.